El astro del seleccionado argentino Lionel Messi se entrenó por primera vez junto al resto de sus compañeros en el predio que el AFA posee en Ezeiza de cara al partido del próximo sábado frente a Ecuador por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas. La pulga habló en conferencia de prensa y contó las sensaciones de volver a vestir la camiseta argentina y de su presente en el Barcelona. Acá en el país estar con la selección de nuevo, sensaciones como siempre, es la primera práctica que estoy con todo el grupo, no hicimos mucho todavía, ellos vienen trabajando hace tiempo y bueno, esperemos que se den las cosas como el último partido para seguir bien en la eliminatoria. Siempre es lindo venir al predio, por lo que significa estar con la selección como siempre decimos cuando nos toca venir y llegar acá, no sabía que ya estaba todo lleno, la verdad que me pone contento, el último partido no fue así, está bueno que la gente otra vez empiece a acercarse a la selección, que la gente se acerque con juego, con resultado y bueno, que estemos todos unidos para estos partidos que son importantísimos para la selección. Considero una selección que creció mucho en los últimos tiempos, que nos complicó las cosas en la eliminatoria pasada acá y allá no ganó, que va a ser un rival muy complicado como es todos los partidos de eliminatoria. Intentar de detener la pelota el mayor tiempo posible del partido, intentar de atacar, estar bien parado atrás para no tener problemas en las contras de ellos, como creo que puede llegar a pasar, pero intentar de controlar todo el partido nosotros, de crear situaciones, de hacer un gol rápido si es posible para, por lo que pienso, creo que ellos van a intentar de venir a jugar a la contra, entonces para poder abrirlo y hacer nuestro juego que venimos buscando en los últimos partidos. Siempre digo cuando empieza un año, los objetivos son siempre los mismos, intentar de repetir, de volver a conseguir todo lo que gracias conseguí. Este año nos quedamos mal por no poder conseguir la Champions, la Liga, nos quedamos muy cerca y nos dio mucha broca, así que el año que viene vamos a empezar otra vez con todo para intentar de pelear por todos los títulos, de venir a la selección, de hacer las cosas bien, de clasificar para el Mundial lo antes posible para la tranquilidad de todo y esperar seguir creciendo. Bueno, respeto a los goles, muy feliz por todos los goles que hice, me hizo gustado poder conseguir la Champions, la Liga también, me quedó más bronca por la Champions porque creo que fue injusta la eliminación nuestra por haber errado ese penal también, pero bueno, ahora ya quedó atrás, no sé si va a ser irrepetible o no, yo estoy muy contento por haber hecho eso.